muy buenas noches amigos de informa 24 y un saludo a todas las personas que vean este vídeo pues amigos el día de hoy nos encontramos a 28 de agosto del 2023 como ustedes saben xochitl galvez ya había sido denunciada ante la fiscalía general de la república esto por presuntamente desviar recursos enriquecimiento ilícito y bueno una serie de delitos de los que hemos dado cuenta a través de estos últimos días el día de hoy se da a conocer cómo el grupo de morena representado por alejandro robles presenta unas nuevas denuncias en contra de xochitl galvez aquí tenemos la publicación de reporte índigo entérate el diputado federal de morena manuel alejandro robles presentó dos denuncias más en contra del aspirante presidencial del frente amplio por méxico también vemos la publicación de proceso alejandro robles recordó que ya se habían presentado ante la fiscalía una denuncia formal contra la aspirante a la candidatura presidencial del frente amplio por presunto enriquecimiento al amparo del poder público también tenemos lo que señala en esta entrevista que dio a conocer el día de hoy el diputado morenista alejandro robles informó que presentó ante la secretaría de la contraloría general de la ciudad de méxico y también la contraloría interna del senado una denuncia contra xochitl galvez por presuntas faltas administrativas como servidora pública en conferencia de prensa el legislador recordó que ya había presentado ante la fiscalía una denuncia formal contra el aspirante a la candidatura presidencial del frente amplio por méxico por presunto enriquecimiento al amparo del poder público y es a través de una conferencia de prensa en donde da a conocer esta muy buena noticia como apreciamos y se los pude comentar cuando hice la denuncia ante la fiscalía de la república por posibles comportamientos constitutivos de delito se apreciaba el incremento en su peculio desmedido a partir de que xochitl galvez es jefa delegacional en la miguel hidalgo entonces e integrado una denuncia de carácter administrativo y se presentó el día de hoy ante la contraloría ante la secretaria de la contraloría de la ciudad de méxico y ante la contraloría del senado de la república entonces esto va por cuerta separada son investigaciones que se hacen que van a ir de manera separada pero lo que integren las contralorías tanto de la ciudad de méxico como del senado de la república bien pueden servir para darle mucho mayor soporte a la investigación que hay en la fiscalía de la república en la fiscalía de la república además de la denuncia que ya enderecé acusando a xochitl galvez estamos también solicitando la acumulación porque vimos que había tres denuncias que tienen relación que fue la de un servidor y la de me parece víctor romo y el otro señor este del frena como se llama este señor gilberto lozano entonces ya pedimos al fiscal de la república la acumulación de las denuncias en el ámbito de la federación en materia penal y ahora este otro esta denuncia que es la del senado y si me ayudan los que traen la de la contraloría para enseñar también el acuse de la contraloría por favor entonces esta es el acuse que se presenta ante la contraloría del senado de la república por el aprovechamiento del cargo que ha tenido la senadora a partir de su escaño y está ante la secretaría de la contraloría de la ciudad de méxico las sanciones van desde una extrañamiento una amonestación hasta una eventual inhabilitación nosotros creemos que los habitantes de la ciudad de méxico son víctimas precisamente de esta corrupción y no debe quedar en la impunidad entonces ese esperamos que el contralor juan josé serrano mendoza sustancie esta investigación y se llegue hasta las últimas consecuencias independientemente de las aspiraciones que pudiera que tenga esta xochitl galvez lo dejó lo que tenemos aquí pues todas estas conductas tienen implicaciones y van más allá de las que son estrictamente penal también están estas de naturaleza administrativa y voy a como está fresca las denuncias venimos ahorita de presentar las les voy a escanear y se las voy a hacer llegar este para que tengan conocimiento con muchas este pruebas que se están integrando desde sus declaraciones patrimoniales sus declaraciones de de info y precisamente a qué voy lo que se presenta en la federación en la fiscalía de la república es precisamente pues los delitos de naturaleza fiscal y los propios de servidores públicos y los de delincuencia organizada estamos hablando también del lavado de dinero no estamos haciendo que no está operando ella sola sino tiene una red de personas con las que está precisamente de manera ilegítima blanqueando capitales entonces eso es delincuencia organizada esa es la la primer denuncia que yo les anuncio aquí y esta es porque no lo hizo por si no lo hizo en razón de su función como servidora pública es decir faltaba este tema administrativo cuyas investigación insisto se lleva por cuerda separada y que lleva sanciones en las cuales no su fuero no impide que lleve esta sanción entonces es una buena noticia para los habitantes sobre todo de la ciudad de méxico y en particular los de la miguel hidalgo no hay necesidad de una declaración de procedencia para que pueda haber lugar a estas sanciones entonces eso es lo lo que nos hacía falta presentar y anunciarles ah bueno pero también es muy poco tiempo el que ha tenido la denuncia que se presentó entre un servidor a la de frena no tiene más de un mes imagínate cuánto lleva lo que pasa es que nosotros no lo estamos haciendo con un cálculo electoral nosotros estamos haciendo por una convicción de que haya una reparación y una restitución a las víctimas de todos estos latrocinios o sea no es un asunto de hay nos surge porque no queremos que sea candidato o porque va a ser candidata no lo surge porque tiene que enfrentar en algún momento la justicia tiene que asumir la responsabilidad y las consecuencias de haber delinquido de haber incurrido en comportamientos de reproche administrativo y penal entonces es por eso eso es lo que nosotros nos inspira no no es un ánimo de revancha de venganza o de un cálculo electorero no esto es un asunto de verdad y de justicia no el run run el run run de sus abusos y excesos como delegada ya tenía bastante tiempo el tema ella por ejemplo siempre había negado la titularidad de estas empresas incluso ante la autoridad entonces estamos hablando de faltas administrativas graves por ocultar información y ya hoy ella dijo sí high tech es mi empresa y emoy también edificios inteligentes porque son muy emprendedora soy bien chambeadora no pero cambió ella ella es más eso no lo ha declarado ante autoridades nosotros queremos que declare que es la dueña como se ha ostentado de edificios inteligentes y de high tech porque ante las autoridades y en términos de derecho ella no es dueña ni siquiera representante legal de esas empresas y ahí lo grave gracias algo más esto les hago llegar el las ambas denuncias gracias vemos el comentario de azucena uresti busca diputado de morena inhabilitación de xochitl galvez para ocupar cargos por 20 años alejandro robles la acusó de ocultar información en sus declaraciones patrimoniales con el fin de invisibilizar un probable enriquecimiento ilícito cuando fue alcaldesa de la miguel hidalgo el diputado alejandro robles de morena anuncia que denunció al aspirante del frente amplio xochitl galvez por delincuencia organizada alejandro robles solicitó al juez que acumule todas las denuncias existentes en su contra para que se formule una sola y así es como estamos viendo que a través de la cámara de diputados pues presentan ahora esta denuncia ante las contralorías y esto con el fin de inhabilitar a xochitl galvez sin duda alguna una jugada maestra con lo cual xochitl galvez cada vez se ve más acorralada por el hecho de haberse enriquecido a través de contratos con sus dos empresas que por cierto también su familia está metida en todo esto pues amigos esa es la información que yo tengo por el momento espero que les haya gustado si les gustó por favor denle like a este vídeo nos vemos en uno siguiente que pasen una excelente noche saludos bye bye